Las fuertes lluvias que se presentaron el pasado lunes en el municipio de Ocaña causaron estragos en el acueducto de Adamiwain y dejaron sin agua a varios sectores de la zona norte. Se nos presentaron daños considerables en la bocatoma, sobre todo en los nacimientos, donde se vino una montaña, una avalancha de puro barro negro y eso taponó bastante parte de la quebrada. Lo que estaba ocasionando que hubiese mucho arrastre, mucha arena, palos y nos taponó los filtros de todos los tanques que tenemos arriba en la bocatoma. Eso ocasionó que no llegara el agua a la planta y si llegaba, la poca que llegaba, llegaba muy sucia e imposible de tratar. Eso duró como más o menos hasta el día jueves que los muchachos pudieron llegar hasta allá y poder retirar la cantidad de lodo que había. Ya se pudo solucionar y a través de esos tres días de martes, miércoles y jueves hubo la suspensión en todos nuestros usuarios, que fueron los cinco barrios que tenemos, Santa Clara, José Antonio Galán, Sauce, Bermejal Urbano y Bermejal Rural se vieron tremendamente afectados. Según la administradora, tan pronto se conoció la emergencia, activaron el plan de contingencia para poder abastecer a la comunidad del preciado líquido. Yo creería que los 1.300 suscriptores tuvimos que vivir esta emergencia. No ha sido todo el tiempo, pero las lluvias, como dice uno, la naturaleza no podemos nosotros controlarla, pero sí podemos ir solventando y el plan de contingencia fue repartir agua en carros, que es muy dispendioso. Por eso también agradecerle a la Expo S.A. porque fue una empresa amiga que siempre nos ha dado la mano. Ayer nos ayudó con el carro tanque repartiendo por las viviendas y logramos solventar al menos para las comidas. Luego de trabajos incansables por parte del personal operario, el día de ayer se logró hacer la limpieza de la bocatoma para poder restablecer el servicio. En el día de ayer se hizo la limpieza final y ya se recuperó, ya se restableció el servicio. Lo que estamos logrando o esperando es que llegue a los puntos más altos de los sectores para poder completar ya el servicio en normalidad. Agradecerles la paciencia que han tenido todos nuestros usuarios, a los que nos han brindado el apoyo, de verdad que estamos eternamente agradecidos, que Dios los bendiga grandemente. Asimismo, pidió a la comunidad informar cualquier inconveniente para darle solución de manera inmediata y así evitar el traumatismo en la prestación del servicio.